Cuando a mi tacita llegan nuevos orientales, como soy Gavita, yo los tengo que orientar. Venga de los ojos, te lo juro por tu madre, que desde el sol está haciendo el acto por carnaval. Yo sé que en la China hay un montón de habitantes, y por eso mismo el palaés que siempre ha metado. Con tu mente a la Elisa y Velázquez igual, todos juntos a fiesta, pero ¿por qué comer sin pagar? Hay una muraña, no es como la tuya, no es esa gran muraña que desde el cielo se le divina. Esa gran frontera, que al que vive afuera, se le considera que no es del todo de China China. Equipo amarillo, que no es un malillo, que la niña capeña es milenaria del occidente. Y aunque su cara lleve la marca, eres un paciente. Cuando en esta cadeta vean por la tarde a su oponiente, abrigan tú los ojos, pero paciente, pero paciente. Y aunque su cara lleve la marca, eres un paciente. Y aunque su cara lleve la marca, eres un paciente.